bueno gente en esta oportunidad les traigo un par de programas muy útiles y vamos a arrancar por el primero por el acrónix 3 machine home bueno gente ahí estoy inicializando el disco nuevo que vamos a usar ahí sí correcto y vamos a clonar porque este programa nos deja hacer copias de seguridad nos dejas un montón de cosas yo no lo uso tanto para copias de seguridad más para clonar discos que también está bueno también pueden clonar en vez de con el acrónix con el minitool partition wizard pero bueno en esta oportunidad me parece que es el mejor el acrónix así que se lo traje para eso si se van a herramientas a clonar disco y ahí lo inicializan se puede hay un modo automático y un modo manual yo lo dejo siempre en modo manual ahí nos dice que seleccionemos el disco de origen que es el disco que nosotros tenemos el sistema operativo sí o el original que queremos clonar sí muy bien voy a dejar de tanto decir que sí porque me van a odiar bueno gente disco de destino así que ahí elegimos el disco destino fíjense que su disco más grande pueden ponerlo del mismo tamaño pueden ponerlo más chico mientras la cantidad de datos entren no va a haber ningún problema hay gente disco destino ya está disco de origen ya lo elegimos al principio y acá nos dice que bueno que se nos contaba que se iba a borrar todo obviamente y que iba a copiar el disco tal cual el otro bueno gente arrancó ahora tenemos para un ratito esto siempre depende usted de la cantidad de días que tengan si de datos obviamente yo a ustedes se los dejé acelerado acá para que no vean el proceso si completo gente una vez que el disco lo tiene clonado simplemente nos dice que apaguemos el equipo lo que es lógico no que apaguemos el equipo desconectemos el disco viejo si querramos hacer eso desconectamos el disco viejo dejamos el disco nuevo clonado y le iniciamos por ahí se terminó eso es todo es probable que en algún momento si ustedes con un disco lo más probable que si lo llevan a otra compu o en la misma les pida la licencia de windows bueno eso puede pasar simplemente recuerden que eso puede pasar sobre todo que se llevan una clonación a otro equipo a otro hardware diferente va a pasar si gente bueno tenemos dijo clonado arrancamos por acá por la madrecita asus en esta oportunidad que usamos para para nada para de beta tester si también en este vídeo gente no sólo debes dejar como hasta ahora recién como hacerla como hace una clonación que fue tan sencillo como hacer eso si sino también les voy a dejar un programa para hacer copias de seguridad y restaurar la misma copia así porque porque es importantísimo si ustedes tienen la compu con todo cargadito la sus sus cositas sus periféricos sus boludeces que el rgb que estos son un montón de cosas a poner bueno no quieren formatear más por lo que pueden hacer ahí la gente bueno le estoy mostrando el acrónix como nos dejó las particiones y ahora después les voy a seguir ampliando el tema de la del otro programa acá después una vez que tienen esto pueden agarrar y reducir el disco eso ya lo saben o si no lo saben se los dejo lo pueden reducir para ser un c y un d o lo que ustedes gusten acuérdense que el otro programa cronó el disco y lo deja de un volumen total ustedes si después quieren mandarse una partición diferente o alguna cosa hacer un c y un d bueno pueden usar otra vez como les dije hoy el minitud partición wizard o simplemente con la herramienta el administrador de discos hacer su particionamiento de disco y eso sí para esto hay infinidad de programas después si quieren les voy a reunir todos los programas útiles para particiones a esta gente si se ide para también mostrarles bueno y ahora sí nos vamos al resquecilia que esta es la evolución del se llamaba red o backup el programa era red o backup el anterior bueno este es el más moderno gente si nada se van pueden resquecilia entra a la página oficial bajan la última versión en 64 bits si no me la piden a mí yo la tengo la podemos la puedo subir pesa nada maravilloso la bajan y lo que hay que hacer es cargarla en un pendrive y hacer la boot y hable simplemente o quemarla en un disco lo que ustedes prefieran ya disco no te usa nadie así que seguramente van a optar por poner en un péter sí bueno gente baja en el rufus ya esto lo deben haber visto en infinidad de vídeos míos de muchos youtubers el programa por excelencia para hacer boot este hable un una iso en un pendrive gente como eres contaba hoy mientras vamos haciendo este proceso estaremos a reunimos la imagen y el rufus si el rufus lo de siempre lo abren es portable eligen mbr o gpt ponen inserta por supuesto el pendrive para que lo vea la selección la hizo esto ya lo ya lo tenemos más que visto en otro lado pero bueno se los voy contando si yo normalmente dejo bmbr en vez de gpt así dijo la bios la bios común la csm o el bios wifi después en etiqueta un nombre empiezan y recuerden obviamente que esto borra todo es todo lo que hay en el pendrive no queda nada yo se los digo por las dudas igual nos va a aclarar por acá bueno gente y les contó ahora un poquito de prueba mientras esto labura solo les cuento que bueno cuando ustedes tienen todo cargaditos ya sus cositas mil 20 millones de driver de todos los periféricos de los auriculares del rgb y la mar en coche es la verdad que es muy tedioso volver a instalar todo es lindo yo no digo que no tomarse una tarde de lluvia hay veces y ponerse a instalar todo de vuelta bueno está bueno cargar todo qué sé yo pero si ustedes no lo pueden hacer porque realmente en ese momento no tienen el tiempo bueno pueden hacer una copia de seguridad con este programa en unos pocos llegas y a la mierda sí chao en la vuelven para atrás con la copia de seguridad que acá le hacen en dos segundos y bueno gente boteamos desde el pendrive desde luego eso fue lo que hice botees desde el pendrive con ya la imagen creada elegimos este iniciar en castellano acá nos está preguntando que qué partes queremos hacer copia de seguridad yo le clickeo todas las casillas con todas las particiones que deja windows menos la una de si tenemos un datos si usted no tiene un solo volumen las casillas quedan todas clicadas porque yo des clickeo datos porque en datos voy a poner la copia de seguridad fíjense que ahí elegí en la partición datos sí y la partición copia así la carpeta copia de seguridad y le dije guarda acá después es básicamente siguiente 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 y empieza a crearnos nuestra copia de seguridad que obviamente también va a depender de la cantidad de datos que ustedes tengan gente si ustedes tienen instalado windows de 80 millones de juegos la copia de seguridad va a ser más grande y va a tardar mucho más es lógico esto va de la mano de la cantidad de datos que tenemos ahí a mí me la hizo era windows solo y poco más me la hizo en 14 minutos la verdad que creo que leí bien 14 minutos una vez que tenemos esto salimos de acá chau chau que tiene interfaz linux salimos después nos dice que podemos sacar el pendrive la arrancamos por windows y ahí les voy a mostrar donde yo dejé la copia de seguridad en mi caso si entré al de entró al de y ahí adentro de la carpeta esa copia de seguridad yo guardé la copia de seguridad con eso no tengo que reinstalar windows ni los programas ni montones de cosas en caso de que me pase algo y no tenga el tiempo para hacerlo en forma de espacios y gente estamos y ahí les dejo el peso también de la copia de seguridad fíjense en qué peso 20.7 gigas y les voy a mostrar más o menos cuánto había instalado si había estado usado en espacios 50 gigas bueno unos 20 hizo la copia de seguridad bastante bien así que tenganlo en cuenta que puede incrementarse según el tamaño de lo que ustedes tengan correcto gente si quieren restaurar ahora ponen el pendrive entran otra vez a la resco exilia y el proceso es a la inversa correcto ahora en vez de decirle que nos va a preguntar en vez de qué copia de seguridad queremos hacer es dónde tenemos la copia de seguridad primero y después el disco que deseamos sustituir así que en vez de hacer copia de seguridad nos vamos a restaurar que es el icono rojo la verdad que es bastante simple no se pueden perder ahí nos pregunta dónde está la copia de seguridad recuerden que es al revés partición datos en mi caso se tiro la carpetita y le digo acá dentro de la carpeta de seguridad ahí está el archivo que dice backup que es el archivo que levanta como inicio listo le pongo siguiente y me dice que dijo quiere sustituir obviamente le pongo el de 320 que dice windows 10 segundos 100 que es la partición la primera partición por eso pone eso si nos dice que obviamente todo se va a borrar y va a volver al día de la partición por supuesto le damos que si copia de seguridad aceptada eso es todo este programa bueno gente espero que le haya gustado esta boludez este programita los dos tanto la crónix para hacer recopias para clonar discos derecho viejo de un lado al otro y no tener que instalar windows y el rescu exilia un programa genial genial para hacer este para hacer copia de seguridad y restauración de la misma y nos soluciona todo porque tenemos una copia fiel de windows ahí esperando en caso de que nos pase algo así que maravilloso nos salva de un apuro en cualquier momento y no tienen que instalar nada con sólo 10 15 minutos traen windows al día que ustedes lo instalar bueno gente espero que les haya gustado este estos dos programitas los veos en próximos contenidos en próximos vídeos de like compartan suscríbanse lo mismo de siempre chau gente muchas gracias yo 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 yo